Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es una gran noticia, gran noticia para Johnny Depp y sus seguidores, claro, y es que Johnny Depp ganó su caso de difamación contra Amber Heard y el jurado le otorgó 15 millones de dólares después de menos de 3 días de deliberación. Amber Heard recibió 2 millones en daños compensatorios de los 100 millones que buscaba en su contrademanda contra su exesposo y se le concedió 0 dólares en daños punitivos. A pesar de que el jurado le otorgó a Depp 15 millones, la jueza redujo los daños punitivos al máximo que permite el estado de Virginia de 350 mil dólares. Johnny ahora solo recibirá 8 millones 350 mil en total después de pagarle a Heard 2 millones. Johnny Depp no estuvo presente porque estaba en el Reino Unido de gira con la leyenda de la guitarra Jeff Beck. Una fuente afirmó que se debía a compromisos de trabajo previamente programados. Mientras tanto, Heard entró a la corte con un vestido negro y parecía ansiosa. Después de que se leyó el veredicto, Amber Heard abrazó brevemente a sus abogados y luego salió de la sala del tribunal. El equipo legal de Depp era todo sonrisas y se unieron en un abrazo grupal de 10 personas. En un momento dramático en la sala del tribunal, el jurado regresó con su veredicto solo para que la juez les dijera que no habían completado el papeleo correctamente. Un oficial de la corte entregó un sobre a la juez y pidió a los abogados que se acercaran para una breve discusión. Al quedarse sola, Amber Heard miró hacia el suelo, perdida en sus pensamientos, antes de que sus abogados regresaran con ella. La juez Azcárate se dirigió al jurado y dijo, necesito devolverles los formularios. Cuando encuentren una declaración difamatoria, una o más, se deben completar los daños compensatorios. Tiene que ser al menos un dólar hasta lo que sean los daños. Para daños punitivos pueden poner un cero. Necesito esas líneas rellenadas. Retírense a la sala de deliberaciones y háganlo por mí. El jurado se fue cuando la juez les dijo a todos que no se alejaran demasiado antes de regresar para dar el veredicto. Antes de que entraran los jurados, la juez, Penny Azcárate, se dirigió a la galería pública y dijo, este es un tribunal de justicia. Independientemente del veredicto, no toleraré ningún arrebato de ningún tipo. Amber Heard dijo en un comunicado después del veredicto, la decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex esposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. El veredicto relámpago llegó como culminación del juicio de seis semanas, que para la generación Z vendría siendo el equivalente del caso de O.J. Simpson, un espectáculo que fue cortado y reproducido en TikTok en clips en pequeños videos que fueron vistos decenas de millones de veces. Era la segunda vez que el ex marido y la mujer se enfrentaban en los tribunales. Johnny Depp perdió un caso por difamación contra un periódico británico en el Tribunal Superior de Londres en 2020, donde un juez dictaminó que era sustancialmente cierto que él golpeaba a su esposa. En el nuevo caso, llevado a cabo en Fairfax, en el estado de Virginia, Depp, de 58 años, demandó a Heard por 50 millones de dólares alegando que ella lo difamó con un artículo de opinión en el periódico Washington Post en 2018, en el que ella afirmaba ser una sobreviviente de abuso doméstico. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.